La Champions League, ya sea vosotros, está subiendo la tensión. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo va eso? Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario, y hoy les traemos el evento por excelencia de las competiciones de clubes europeos. La final de la FIFA Champions League. Agárrense bien a sus putacas y no se muevan, que vienen curvas. Ya vemos al Manchester City, que se las verá con el Real Madrid. La final de la Champions es un acontecimiento que paraliza el mundo durante 90 minutos. Y los jugadores lo saben. Sé que es muy difícil no pensar en la presión que supone tener millones de personas viéndote. Pero son profesionales como la copia de un pino, y lo harán estupendamente. Ya conocemos a los 11 protagonistas del Manchester City. Everson estará bajo palos de una cancha y liderando la defensa. Un gol duro, Rubén Díaz en la azar. Cristiano Ronaldo será la referencia en punta desde el inicio con Erling Haaland. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Bajo palos estará el ucraniano Luni. Carvajal partirá desde la defensa con Ferlán Bendito como lateral. El pajarito Valverde contribuirá con... ¡Buen robo de valor! Con ocasión fallida. Y qué decir de Leo Messi que no se haya dicho ya, Mario. Uno de los grandes de la historia. Ojito con este jugador que se las sabe todas. Es un auténtico especialista en tirar faltas. Y ha decidido varios partidos igualados con lanzamientos increíbles. Muy firme de esa acción. ¡Quieren llegar al área! Recibe de inicios. Como dicen los niños, ya no se van. ¡Quieren llegar! Neymar Junior Ando para Barrio Para Neymar Junior Cristiano Radríguez Buena forma de evitar el penalti La toca Cristiano Ronaldo Haaland Gol del Manchester City Para abrir boca en la final de la Champions League Ha golpeado el balón muy rápido Antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol Muy buena definición Y muy buen gol La pregunta ahora es ¿Cómo reaccionará el equipo perejo? Rodrigo La juega Rodrigo Pélica Como imperfecta el pase Ha estado providencial Pélica Eso es Así se protege el balón Vaya Parece que sabía a dónde iba a ir el balón Justo guardia La juega a cancha Balón para Neymar Vamos a empezar Vaya 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 Fodem se encarga de lanzar el córner se anticipa ni acaba en nada ese córner bola para Neymar Jr va por el balón y lo reballa no ha sido una entrada muy limpia y creo que debería llevarse la amonestación ojo que le ha mostrado Cartagena Marín esa entrada puede lastrar su juego defensivo balón para Walker Walker Cristiano Ronaldo Fodem que recolea por la banda pero corta la jugada la pelota cambia de equipo el Manchester City al banderín intentará aprovechar la ocasión para alejarse en el marcador ahí juega Neymar Jr balón para Kanchi ahí tenemos a Haaland se hace con el balón bien defendido Fede Valverde pero si sale algo de esta con el jugo de Federico Valverde puta la parada es el reparte de Camilo era casi perfecto en Real Madrid ha perdido el balón juega Kroos juega Benicius no tiene el modelo juega su avenida ahí está Félica exacto razón la mete Valverde quiere recibir con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante se ha encontrado se ha encontrado a sacar el premio del mar que es el principio el ángel es el tercero deberá seguir con el roca de gran intercambio el ángel es el tercero 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 Rubén Díaz La juega Kanchi Neymar Junior Y pierde la pelota Rompe la primera línea de presión Y tiene el espacio para correr Atentos que puede empatar Ahí está Rodrigo Una parada previdencial Mueve el Real Madrid desde la esquina para empatar ¡Viva! ¡Viva! Evitó que llegara su destino Ahí está Rodrigo ¡Viva! Rubén Díaz La juega Leo Messi Kyle Walker Están subiendo la intensidad Haaland De escudo de Haaland Rodri Solo queda media hora para el final de la segunda parte Neymar Junior Neymar Junior Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posición ¡Ahí está Félix! Rodri Este es Neymar Guardia El rival recupera el valor El Manchester City busca la portería rival No consigue ni la jugada Valor para el rival Ojo que hay espacio si pueden aprovecharlos ¡Fantástico! ¡Fantástico! Pase hacia atrás Le gana la partida sin contratiempo Haaland Foden la controla Balón para Shouameni Le ha robado la cartera Como ha manejado el radar ahí ¡Fantástico! 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 Si la esconde de esa manera No le quitará la pelota Esférico para Fernández Rüdiger Balón para Carrajal Y ahora Rodríguez A ver si alguien consigue rematar ese balón Nada, nada, al final ha conseguido atraparlo Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario Sube la bola el ataque Buena anticipación al despejar el frente Cristiano Ronaldo Juega Rubén Díaz Volker Rubén Díaz El tiempo sigue pasando y el equipo toca y toca en campo propio para asegurar el resultado Pero dónde vas hombre, eso es amarilla Interpreta que es amarilla y sanciona sin duda Sí, y bastante clara además Cambio en el City Fuera esa falta Era una temeridad girar del 10 Pues sí, y lo normal es que haya pasado esto Tendría que haber buscado otras opciones Rüdiger Juega Nacho Fernández Aumenta la presión El rechaje termina con el balón Fuera del campo A ver si continúa con el centro A esto le llamo yo una defensa de libro Nacho Fernández Nacho Fernández Rüdiger Interviene Mendy Rüdiger Elota para Valverde Entramos en la fase final del encuentro El Manchester City sigue disfrutando de la ventaja Mario 1-1-0 Es un resultado cortísimo Y no hay nada resuelto aún En estos momentos Lo mejor que pueden hacer es mover el balón Con pases seguros Y sin arriesgar Que el rival se desespere Esto se va a llegar Dos minutos más Ahí está Peña Stones decide despejar el balón Y va a llegar Es una nueva Para correr Van a seguir Intentando jug jetir Hasta el último segundo ¡Gol! 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 Gracias.